Un canto lastimero Un canto lastimero Un canto lastimero Una tórtola sola Es más puro y sincero Que una inmensa congoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Ya no estás Esperando si flores de que te fuiste Tan solo y tranquilo Ya no has vuelto a cantar El divino turbiel Y sabiendo que hiciste La noche que te fuiste No has vuelto jamás Esperando que vuelva Para que recorde lo que me has hecho padecer Ya no estás Esperando si flores de que te fuiste Tan solo y tranquilo Ya no has vuelto a cantar El divino turbiel El divino turbiel Y sabiendo que hiciste La noche que te fuiste Y no has vuelto jamás Esperando que vuelva Esperando que vuelva Para que recorde lo que me has hecho padecer ¡Vamos! ¡Yo aquí! ¡Espera que espera! ¡Espera! Ya no estás a mi lado Porque te fuiste Si miras a mi ronco Mamita linda Verás que me encuentro atreter Llorarás Llorarás De tanto pensar Llorarás Ven despreciarte Por mi color Si te pones a escoger Entre el negro y el blanco Verás que el negro mejor tú ves Llorarás 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 De tanto pensar Llorarás Y si acaso me ofendí Yo me voy para mi casa Ay, perdóneme Pero tengo que defender mi braza Llorarás 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 Y esperándote vuelva Mi vida es una agonía Ejemplo Desde las siete de la noche Empiezo a pensar Y termino el otro día Llorarás 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 De tanto pensar Llorarás 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 ¡Giorara!